Hola, mi nombre es Lina María Celis Zanabria y me siento orgullosa de ser mujer rural. Tengo 30 años. En este momento tengo un emprendimiento con un cultivo de sábila en la vereda Salado Bravo del municipio de San José de Miranda, del departamento de Santander. Bueno, fue un curso súper espectacular donde me enseñó lo importante que es llevar los registros de los gastos y los ingresos que tiene cualquier emprendimiento. Entonces, pues ahí con eso uno sabe qué tan rentable puede llegar a ser la producción y manejar las entradas y las salidas que estos tienen y poder uno llevar un control financiero. Demasiado porque tenía el desconocimiento de los créditos. Entonces, me dio la idea y me dio como las bases para apropiarme y solicitar uno. Bueno, cuando terminé de realizar el curso y como tengo mi producción de sábila y necesitaba un crédito, me acerqué al Banco Agrario y allí me dieron más información donde me contaron sobre el crédito que tiene la mujer rural y el joven rural. Y un asesor del banco me comentó todos los beneficios que éste tenía, los bajos intereses y la facilidad de acceder sin tanto papeleo que a veces uno cree que es tan tedioso. Y me gustó y accedí al crédito y créanme que es altamente rentable por su bajo tasa de interés. Demasiado porque fue como el motor para sacar adelante mi producción. Como todas producciones, tienen como sus etapas donde uno debe como que fertilizar. Bueno, en mi caso de las áviles necesito para fertilizar, necesito para contratar obreros y a veces uno económicamente se queda corto. Entonces como que esa fue la palanca para salir adelante y continuar con mi producción. Como mujer las invito a que por favor se animen y saquen sus emprendimientos. Yo sé que todas las mujeres tenemos como nuestra idea de negocio, pero a veces nos vemos muy cortas en sacarla adelante. No, debemos motivarnos y acercarnos en especial a las líneas Sinagro que nos brindan todos los beneficios para hacer realidad nuestros sueños. Entonces, por chiquita o grande que sea nuestra idea, allá nos van a ayudar a sacar adelante como ese emprendimiento que nosotros tenemos. Bueno, hoy en el Día Internacional de la Mujer, quiero encaminar a todas las mujeres que como yo seguimos creyendo en el campo y trabajamos duro para construir un mejor país. Porque como mujeres somos no solo el motor de las familias, sino somos el motor en el campo. Entonces, vamos adelante mujeres a sacar a nuestros hijos, a sacar a nuestras familias adelante con mucho entusiasmo y ganas y sobre todo con mucho amor.